El libro La marca personal del abogado lo he pensado para ti. Lo he escrito desde la generosidad. Es un libro repleto de ideas posibles para que pongas en práctica y puedas dar un salto positivo en tu carrera profesional. Cubre un espacio en el que hasta ahora no hay ningún libro sobre esta materia en el mercado, el marketing personal. No es suficiente con que seas un buen profesional, sino que también la clave es que el mercado así lo perciba. La marca personal es el recuerdo, la percepción, la huella que dejas en los demás. Todos tenemos marca personal. Ocurre que a menudo no lo sabemos, no somos conscientes de ello. Creemos que marca personal solo lo tienen determinadas personas, celebridades. Y sabiendo que todos tenemos marca personal, que todos ejercemos una influencia en los demás, es la base para potenciarla. Esta obra tiene tres grandes partes. En la primera hablamos sobre las bases del éxito profesional, que hay que tener muy presentes. Y la principal base, y que en general no tenemos en cuenta, es una base existente desde hace varios milenios para nuestra sorpresa, que es el autodescubrimiento. Saber realmente descubrir, sacar la mejor versión de uno mismo. ¿Con qué objetivo? Pues para ayudar mejor a los demás, servir mejor a los demás, dar mejor servicio a los clientes y no solo a los clientes, sino también a nuestros colaboradores en el despacho o en la empresa. La segunda parte trata directamente sobre la marca personal. ¿Cómo potenciarla? Para potenciar una marca personal, hay que gestionarla. Hay que cuidarla, mimarla, darle el trato que se merece. En definitiva, nuestra persona. Hay que descubrir nuestra esencia. ¿Qué nos hace únicos, atractivos, diferentes en el mercado? Todos tenemos unos dones, unos talentos que a veces es preciso descubrir porque no los tenemos lo suficientemente presentes, o porque sencillamente no los conocemos, por sorprendente que parezca. Y esto ocurre en todas las diferentes edades del abogado o de la abogada o del asesor o del economista o del auditor. Ocurre tanto con profesionales jóvenes como de mediana edad o incluso con los maduros. La tercera parte está dedicada al complemento necesario para la gestión de la marca personal, que son las habilidades comerciales. No es suficiente con potenciar tu marca, sino que aparte, en los momentos clave de contacto con el cliente potencial, hay que saber ayudarle a que te contrate. Si realmente, por honestidad, estás preparado para hacerlo y por supuesto si compartís unos valores y un estilo. Por lo tanto, las habilidades comerciales son el complemento necesario y las vas a encontrar en este libro. En definitiva, te propongo que si realmente quieres encontrar las claves para dar un salto cualitativo, un impulso hacia adelante en tu carrera profesional, que leas este libro o incluso más que lo estudies y que aproveches las múltiples ideas que he intentado transmitir en el mismo. Muchas gracias gracias y disfruta de la lectura.